...y es el de Cobán contra Comunicaciones, partido que se disputó en Altavera Paz. Los árbitros encargados de dirigir el juego, el señor Julio Luna, Luis Ventura, Marvin Díaz y Jaivin Santos. Este partido en la ciudad de Altavera Paz. Pero buen juego para Cobán, por fin salen de esa racha de casi 10 juegos sin poder ganar. Y bueno, resolvieron ante un rival que te levanta y mucho ojalá mantenga el nivel, ¿verdad? Que Cobán te alimenta de esperanzas y luego te las quita. Y es ahí cuando ya te das cuenta que la irregularidad vuelve a ceder en Cobán. Ojalá y no sea así. Esta fue una gran jugada de Yanderson Pereira que deja solo a su compañero. Lastimosamente no puede definir muy bien la jugada. Me queda difícil para Kevin ese remate, ¿verdad? Porque le damos coso fuerte, es un remate fuerte por abajo que rebota en el césped, toma más velocidad y altura. Le genera un extraño, por eso es que no lo puede frenar correctamente y le quedaba al rival. Este es un remate cruzado de Ángel Cabrera y luego el servicio que va a llegar desde el costado de la izquierda. Y el cabezazo de Robin Betancourt que se iba afuera. Steven Robles sube por derecha, mete centro pasado y el cabezazo defensivo. Bien escalonada la defensa, Milton, en el juego aéreo de Cobán en la anterior. En esta, ¿verdad? Javier Colín, muy buena la tajada. Sí, muy buena, por eso está bien ahí como el portero menos vencido en dos jornadas. Y que llega de crema C. Correcto, llega de la primera división a la categoría mayor. En el segundo tiempo, tiro de esquina, Nico Zaballo ha cruzado y abajo. Y en esta se salvaba Cobán, Alexis Mata viene con el enganche hacia adentro y el remate. Pero qué importante que no se da rebote Kevin, que la logre capturar, porque el que estaba frente a él era un rival. Si la suelta, le estaba dando la oportunidad y un remate de gol al jugador de Cobán. Cobán que estaba llegando con mucha insistencia. El centro de Brandon de León, bueno, ¿qué digo de Brandon de León? El centro que llega para Robin Betancourt. El 1 a 0. Un partidazo. Partidazo de Brandon de León. Al minuto 76, el 1 por 0. Y Robin Betancourt se fue en medio de todos a abrazar a Sebastián Bini. Bueno, ese es un mensaje para estar diciendo esta vez estamos unidos. Muy bien, por esfuerzo gana ante un rival más alto y más potente que Robin, pero le termina ganando muy bien Robin Betancourt. Y en esta se tropieza Llanes. Luego le da al piso molesto. Le queda el rebote. De nuevo ahí a Cobán. Robin Betancourt la dejaron pasar y le termina saliendo un golazo a Cobán. Cobán después de que Brandon de León la había tenido frente al guardameta que de manera fortuita le queda el rebote entre el portero y el defensa y luego sirve el pase atrás. Y ahí está de nuevo el abrazo. Sí, pero es un mensaje que Cobán manda, ¿verdad? De que estamos unidos, no es como se cree. Les digo algo. ¿Quién es el que se queda en el suelo, Leine? ¿Pegándole al césped? No, es Llanes. No, es Llanes. Perdón, es Llanes. Si Llanes, en vez de pegarle al piso, recorre y va hacia adelante, es posible que a lo mejor no hubiera encontrado el balón en esa diagonal que va del poste cercano al Jorge que conduce hacia el punto penal. Bueno, desde acá se dice muy fácil, pues, pero creo que perdió segundos el haberse quedado en el suelo pegándole al césped cuando tal vez era mejor reaccionar de inmediato, levantarse y a ver qué sale a lo mejor. Y estoy ahí cuando existe un rebote. Pero, pero, repito, desde aquí se ve muy fácil, a lo mejor no le llegaba, incluso corriendo y no quedándose en el suelo, lamentándose, pero me daba la idea que sí. Pero, insisto, es muy aparte mencionarlo desde acá, lo que pasa en el campo. Pero buen resultado de Cobán. Yendo a lo de Cobán, enhorabuena, vamos a ver si aquí levantan. Es que Cobán de ahí tiene bajones. Te da partidos buenos y luego se cae, ¿verdad? No sé si Cobán esta vez, flaco, nos vaya a dar el ejemplo que esperamos de los Príncipes Azules. Que este partido, ganarle a Comunicaciones, no es fácil. Y es el ganador de la liga con Kaká. Pues te tiene que ayudar a levantar. O es aquí o vamos a entrar otra vez a aquellas indiferencias que Cobán nos muestra a lo largo del torneo, ¿verdad? Sí, que muestren humildad, que solamente esto es un escalón nada más, el que están subiendo. Falta mucho por trabajar. Y ojalá, ojalá que lo tomen así tranquilamente, mesuradamente, porque, como repito, le ganaron a Comunicaciones, pero falta mucho campeonato por jugar. Y entonces, tienen que tener bien los puestos de la tierra. Pero fíjate, Cobán sí no puede dejar muchos puntos, aunque está salvado en el acumulado. Hay una buena diferencia entre el puesto último y penúltimo en relación a Cobán. Pero Cobán, si se descuida, comienza a caer a esos niveles. Y por otro lado, hemos dicho siempre que un torneo, los mismos puntos que vas perdiendo desde el inicio, son los que jamás recuperas. Este torneo no es de recuperar puntos, ninguno. Bueno, eso de que sí, falta mucho, no es que yo esté en desacuerdo con usted. Pero a ver, por un punto te quedas y no clasificas octavo. Por un punto te quedas y no sos segundo, no sos cuarto, no sos quinto. Yo sí no pienso igual que Raúl. No hay tiempo para Cobán, porque Cobán nos ha señalado muchas veces su camino. Y es ser irregular y se queda por un gol, por un punto que los deja al inicio. Creo que para Cobán no hay tiempo. Pero si aquí empezó bien, tiene que mantenerse igual para ser protagonista, clasificar, no tener problemas de la permanencia, tener una buena ubicación en la tabla y pelear por el título. Sí, y como que nada ya lleva cuatro puntos. Sí, sí, por eso. Es que ha tenido buen inicio. Y eso es lo que, como justo vos decís. Y ellos, lejos de pensar en no caer, tienen que pensar en que la cantidad de puntos le va a dar por añadidura la clasificación y la salvación. Y ahora comunicaciones tienen que mejorar mucho en defensa. Pues sí, verdad, por lo que pasó en Cobán, aunque no decíamos lo mismo en la fecha uno. Yo creo que comunicaciones, a ver, caen irregularidades, pero no es siempre. Será un partido y luego recuperan el paso. Eso te digo, pero tienen que mejorar. Urge defensa central en comunicaciones. Vamos a esperar el otro juego. Bueno, y otro regular, entonces tienen que mantener una regularidad defensivamente hablando. Va a ser bueno el partido del sábado para medir eso en comunicaciones, ver si ya recuperan ese paso defensivo, sí. Pero creo que en el Doroteo les va mucho mejor en defensa. También hay que decir que las jugadas que se fueron dando, de alguna manera ese gol, el segundo, pues es fortuito cuando se resbala el jugador de comunicaciones y demás, ¿verdad? O sea, también hay que entender que tal vez el segundo no es tan marcado un error defensivo general. Pues fue un resbalón, fue un problema. Pero hay que esperar a ver cómo funciona colectivamente la defensa el sábado.